Hola a todos, mi nombre es Ariane Rodríguez Acosta, me encuentro aquí en Home Studio PR junto a Maranta Power, que me está brindando esta oportunidad para poder hablar acerca de todo lo que está pasando actualmente en el mundo y Puerto Rico en cuestión de lo que es el racismo. Agradezco muchísimo esta oportunidad, me voy a encontrar con ustedes durante una serie de videos donde vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante, que es importante para todos nosotros, hablar un poco acerca de lo que ha sido mi experiencia como mujer negra aquí en Puerto Rico, lo que ha sido mi vida, mi proceso de cabello y entre otras cosas que pienso que les van a gustar muchísimo, así que muchas gracias a Maranta por esta oportunidad, Maranta por haber estado conmigo en todo mi proceso de cabello desde que empecé mi transición, así que sintonícenos toda la semana para que vean todo lo que va a estar pasando aquí. Uno de los temas importantes al hablar acerca de diversidad racial aquí en Puerto Rico es lo que se nos enseña desde que somos muy pequeños, desde siempre se nos dice que somos una mezcla de tres razas, lo que sería el español, el africano y el taíno y esta realidad a pesar de que nos acompaña siempre, nos ha impedido poder ver más allá acerca de las diferencias físicas que todos tenemos, porque claramente sí, todos somos iguales en valores, todos somos iguales en nuestras aspiraciones y demás, pero físicamente hay unas diferencias que no podemos olvidar, así que pienso que es algo que debemos hablar, que es importante educar a nuestros niños en esta diversidad para que ellos crezcan viendo a todas las personas que están a su alrededor como diferentes pero igualmente importantes. ¡Adiós, Vaginando! ¡Adiós, Vaginando! great